Especialista en proyectos de desarrollo de la SAP y varios diplomados y cursos en temas laborales. También actualmente es el director de la Escuela Nacional Sindical. Pues también es un orgullo presentar al doctor Alberto Orgulloso. Bienvenidos todos compañeros. Iniciamos con el doctor Francisco Maltés. Muchas gracias. Muchas gracias a todos mis compañeros y compañeras de Sintradian. A Yamil, a Sandra, a Jorge, a Wilmer, a todos. Saludo muy especial a Alberto. Bueno, ya nos estamos acostumbrándonos a vernos por estas vías. Y bueno, creo que hay que mantener el ánimo, hay que mantener la cordura y el espíritu de lucha que nos han animado siempre en estas difíciles circunstancias. Estamos viviendo el periodo más complicado en la historia política, económica y social del país. El tema del desempleo. El tema del desempleo podemos estar rondando 9, 10 millones de desempleados. Pese a que el gobierno dice que solamente tenemos 4.200.000 desempleados al pasado mes. Pero tenemos que contar los trabajadores que estaban en el rebusque, que han pasado al confinamiento obligatorio y han pasado a ser inactivos, pero que son desempleados reales. No buscan trabajo porque están en el confinamiento. Y no trabajan porque son informales que están en el rebusque y están en confinamiento. Y asimismo recordemos que a mayo se habían perdido cerca de 4.900.000 empleos que no se han recuperado plenamente, apenas estamos en un proceso gradual de acordeón. Entonces podemos decir que tenemos un desempleo abierto de cerca de 9 millones de personas. De igual manera, debemos de tener en cuenta cómo esto afecta la pobreza humanitaria. Las personas que han perdido el empleo, porque lo perdieron o han pasado a ser inactivos, han perdido sus ingresos y muchas de esas personas han entrado en el círculo de la pobreza. Este es uno de los elementos más fuertes que hay. El último informe del DANE acerca del crecimiento económico nos dice que hay una fuerte contracción económica en el segundo trimestre. Y esa contracción económica tiene que ver fundamentalmente con que la gente no tiene poder de compra. No tiene poder de compra. Eso no tiene otra discusión. Si no tiene poder de compra, por supuesto que la demanda se cae. Bueno, ese es un seguro o una reafirmación del tema del desempleo y la pérdida de ingresos. La Cepal nos ha venido diciendo, coincidiendo con un estudio de la Universidad Javeriana, de los pocos recursos que el gobierno le ha metido a esta crisis tan fuerte que tenemos. En este proceso, para controlar la pandemia, teniendo en cuenta la alta informalidad que hay en Colombia, que es cerca del 62% de la población económicamente activa, el mecanismo más eficaz para que la gente se resguardara para evitar el contagio es la renta básica universal. Si la gente se le hubiera garantizado al inicio de la pandemia la renta básica universal, es muy posible que el nivel de contaminación se hubiera disminuido dramáticamente a las cifras que conocemos hoy. La gente ha tenido que salir a abreviar. Nos dice la Cepal y la Universidad Javeriana que el gobierno escasamente ha invertido en este combate a la pandemia a través de lo que llaman las ayudas del gobierno, que no son ayudas sino obligaciones, tan solo 2.5 billones de pesos, que son los gastos efectivos que ha hecho el gobierno. Lo otro tiene que ver con garantías. Las garantías que ha dado los créditos no son desembolsos, son, como su nombre lo dice, una garantía. ¿Dónde están las ayudas que ha dado el gobierno? Familias en acción, ingreso solidario, ustedes mejor que nadie saben, la devolución del IVA, que son 75.000 pesos dimensuales, acerca de un millón de personas, que eso representa por seis meses 37.500 al mes, jóvenes en acción. Se calcula que esas ayudas le están llegando adulto mayor, Colombia joven, ingreso solidario. Se calcula que esas ayudas pueden estar llegando a 8 o 9 millones de personas. La dificultad que hay ahí es que muchas familias pueden estar repetidas. En una familia pueden haber varias ayudas, obligaciones del gobierno. Entonces, esas son ayudas, 37.000, 120.000, 80.000 a los adultos mayores, que no garantizan el nivel mínimo de subsistencia y hacen que la gente tenga que salir. Entonces, esto para mostrar que el Estado no se ha metido la mano al drill, como ha sucedido con otros gobiernos, que se han metido la mano al drill de una manera muy fuerte. Y hay que recordar que esto lo dice la Cepal y lo dice la Universidad Javeriana, y no lo está diciendo la izquierda tradicional, el movimiento sindical, la Escuela Nacional Sindical, que a veces la acusan de ser de izquierda. No, lo está diciendo dos organizaciones que no tienen nada que ver con la izquierda o con el movimiento sindical, y creo que son datos muy fehacientes. Las ayudas a la pequeña y mediana empresa han sido mínimas, tres meses, medio salario mínimo, lo que ha contribuido al quiebre. Dice FES Arroyo, acerca del 20% de las pequeñas y medianas empresas. Y en medio de todo ese panorama sobra decir que en el sector de la salud mostró lo que habíamos planteado desde el 21 de noviembre, que el sistema de salud público estaba destruido. El sistema de salud público no ha podido atender la crisis en forma eficiente. En los picos alcanzamos a ver que en muchas partes del país los médicos tuvieron que definir entre un joven y un viejo lo mismo que pasó en Italia, en España. Los hospitales están destruidos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de equipamiento, y desde el punto de vista laboral, el 90% de los 700.000 empleados públicos de la salud están en condiciones de informalidad laboral. En estos días, la prensa le ha dado mucho bombo al hospital López Pumarejo en Valledupar, pero en esa circunstancia están más de 100 hospitales públicos del país. Que me recuerde aquí, Yamile, hay uno en la costa, el metropolitano, creo, que le ven a la gente 10 meses de salario. El CARI, el CARI, Pachito. Perdón, el CARI, Pachito. Así es. Y los jóvenes golpeados por el desempleo. El gobierno no atiende el tema de la matrícula cero. Y en medio de todas esas circunstancias, que me imagino que va a profundizar Alberto, tenemos el asesinato sistemático de los líderes sociales, de los líderes ambientales, de los excombatientes de las FARC, y las masacres que se han sucedido en las últimas dos semanas. Bueno, dicen las Naciones Unidas que las masacres es cuando hay más de tres personas asesinados en estado de indefección. Entonces, no son muerte colectiva, sino masacres. Hoy creo que ustedes han podido ver, oír al ministro de Defensa, en el cual dice, pues, que eso es un invento de la oposición, y que estamos empeñados en dañarle la imagen al gobierno, y que eso tiene que ver fundamentalmente con ajuste de cuentas entre el narcotráfico. Y el montaje que ha hecho el señor Lafori, mostrando que los jóvenes de Samaniego dicen que son de las FARC. Un burdo montaje que ha hecho a una pancarta de tres jóvenes que dice, no somos FARC. El señor le quitó la no. Entonces queda como un burdo montaje que lo ha develado el espectador electrónico. Creo que hay que mirar la noticia, la planteó bien el espectador. Entonces hay una acción del estado de total quietud frente a este tema. y en medio de todo este panorama tan complejo, el único interés que tiene el gobierno es en el partido de gobierno, es en copar los organismos de control. Ya coparon la defensoría del pueblo, van a copar la procuraduría, quieren copar las altas cortes, dos vacantes que hay en la corte constitucional con personajes profundamente conservadores y un estado en el cual los organismos de control que son contrapesos están en manos del partido de gobierno dicta mucho de ser una democracia. Y termino en el agite que se planteó ahorita que de una manera afortunada Yamile y Sandra controlaron. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Como dice el noticiero, se mueve la cosa política. Todo parece indicar que ya se vienen conformando o hablando de cuatro bloques para de candidatos para el año dos mil veintidós. Un bloque de centro en el cual estaría fundamentalmente los compañeros de Alianza Verde. Un bloque de la extrema derecha en la cual estaría por supuesto el centro democrático, el partido conservador, un sector de la U, todas esas religiones que hay por ahí. Una candidatura de izquierda que podría estar representada por Petro. Pero todo parece indicar que se puede dar un cuarto bloque en el cual se juntan todo lo que podemos llamar el ideario liberal. Estamos hablando más que de un partido, estamos hablando de un ideario liberal sindical en el cual en el cual hay voceros de lo que hoy serían los partidos de la U, de cambio radical, del partido liberal, los galán, que comienzan a conformar como un bloque para recuperar el ideario liberal. en este gran ají de político el movimiento sindical tiene que dar un salto muy importante y es articular la lucha social con la lucha política en estos procesos de confinamiento en el cual la prensa ha ignorado, ha borrado al movimiento sindical, se viene estimulando cerrar los espacios a los sectores democráticos en la prensa, se hace necesario profundizar la unidad de acción en cosas puntuales entre el movimiento sindical y los procesos políticos progresistas en el Consejo de Bogotá, en la Asamblea de Cundinamarca, en todos los consejos del país, en todas las asambleas y por supuesto con el Congreso de la República. Desde la CUN nos hemos venido reuniendo con lo que se llama la bancada de oposición y alternativa en el Congreso, con la bancada de Defendamos la Paz, que es un poco la tendencia de esa socialdemócrata que parece que se quiere reagrupar para tratar de incidir en todos los proyectos de ley que se han presentado que buscan menoscabar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la apuesta que le estamos dando de una manera muy fuerte desde la CUD y desde el Comando Nacional Unitario y del Comité de Paro a buscar otros escenarios donde las propuestas del movimiento sindical se enarbolen y estamos trabajando porque los seis puntos del Comité del Pliego de Emergencia se presenten en forma de proyectos de ley. Ya logramos que se presentara el proyecto de renta básica por parte de 68 congresistas. Hay un debate muy fuerte sobre ese tema que ha querido opacar el gobierno en cabeza de varios personajes de varias fuerzas políticas. De igual manera se ha presentado un proyecto de ley que busca derogar el decreto legislativo 811 que es el que el gobierno se autoconcede facultades para vender enajenar los activos públicos. Estamos trabajando sobre un proyecto de salud. Estamos tratando de ubicar un proyecto que unifique varios proyectos que hay del senador Roy Barreras, de Alianza Verde, del Polo, buscar un proyecto de salud que logre unificar estos para darle un impulso a un proyecto transformador de la ley 100. Entonces nos hemos venido trabajando en ese escenario el cual ha sido importante. Pero creemos que no basta con que el movimiento sindical se articule con algunos senadores progresistas y demócratas, sino que creemos que el movimiento sindical debe dar un salto y pasar a la acción política. Cuando digo pasar a la acción política me refiero a que el movimiento sindical, sus dirigentes participen en los escenarios políticos, en los consejos, en las asambleas, en el senado, en la cámara, para enarbolar las propuestas de los trabajadores. Porque lo que tenemos hoy es que el gobierno y el congreso han optado un estilo corporativista. Estilo corporativista es que los representantes directos de los gremios económicos han pasado a estar en puestos claves del gobierno y del congreso y van a defender por supuesto los intereses de los grandes empresarios del sistema financiero del sector agroindustrial y los trabajadores hemos venido reduciendo nuestra participación en esos escenarios. Entonces hemos planteado un debate por eso creo que la propuesta que se ha hecho de que hablemos de este tema próximamente es pertinente de que discutamos cómo participamos en política los empleados públicos podemos participar en política siempre y cuando no tengamos cargos de dirección y manejo y por supuesto quienes vayan a participar tienen algunas limitaciones tendrán que renunciar etcétera etcétera pero la participación en política no le está veada a los empleados públicos entonces queremos dejar abierta la discusión en ese otro escenario y es que pensemos trabajadores y trabajadoras en dar un paso importante en la participación en la política para que nuestros intereses se expresen en las diferentes corporaciones del país senado cámara consejos asambleas y por ejecutivos regionales quisiera dejar ahí para por supuesto más adelante participar en el debate que sin duda se va a dar gracias francisco sigue el doctor alberto orgulloso y al finalizar hacemos las preguntas y el pequeño debate gracias doctor orgulloso bienvenido el micrófono por favor activa el micrófono compañero ahora sí ya me escucha perfecto buenas tardes muchas gracias por la invitación compañera Yasmina y compañeros del sindicato Citravián y compañeros abogados y todos los demás que nos invitaron y que hacen posible estos espacios de liberación de estudio de análisis de lo que está ocurriendo en el país de las miradas de esas tendencias que marcan el devenir de lo que llaman la coyuntura pero que marcan también los derroteros estructurales del país en distintos ámbitos voy a hacer una presentación que de alguna manera va a complementar o a reforzar algunas de las ideas que planteó el compañero Francisco Maltés que nos une pues una amistad y un trabajo muy comprometido por la defensa de los derechos de las trabajadoras de los trabajadores de fortalecer un nuevo sindicalismo sociopolítico y el de brindar respuestas a la crisis voy a apoyarme en una presentación para que ustedes puedan seguir un poco lo que voy a comentar algunas ideas a fuerza permítame por favor y la visualizo a ver nosotros nos basamos en el análisis de la crisis del empleo y los impactos que esto tiene en el país para ilustradores y trabajadoras pero que además se pone un análisis más de la estructura como algunos académicos llaman un análisis no coyuntural de la coyuntura que trata de entender elementos estructurantes que explican la coyuntura pero elementos que vienen desde antes de la coyuntura entonces quiero referirme como a tres grandes ideas o ideas fuerza lo de la crisis del COVID que eleva una crisis del empleo del trabajo decente ya que venía desde antes pero que se agrava con una mayor precarización porque hay destrucción del empleo porque hay mayor desempleo porque hay mayor empleo contra propias e informales y una más baja protección social la segunda idea fuerza es hay suficientes elementos de análisis que muestran el fracaso del modelo de desarrollo extractivista rentístico basado pues en el sistema financiero y de las políticas neoliberales que han profundizado la precarización laboral la desprotección social y la desigualdad y tercero que frente a ese estado de cosa hay una agenda de construcción para defender el empleo el trabajo decente el desarrollo productivo y en última la realización del estado social de derecho hacia un pacto social que incluye la propuesta de la renta básica el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la propuesta de una misión alternativa por el empleo en la defensa del trabajo decente entonces lo primero que quiero mostrarle aquí en esta tabla o cuadro es que hay una crisis marcada por la precarización del empleo donde del 80 del total de los ocupados el 80% son cuenta propia de los que están en esta gráfica que este cuadro que nos muestra lo siguiente para efectos del análisis aquí están las categorías ocupacionales que se llama trabajador cuenta propia que son los autónomos independientes los trabajadores familiares sin remuneración los trabajadores sin remuneración en las empresas las empleadas domésticas los jornaleros o peón y la suma total y por acá está en el porcentaje de ocupados de esas categorías el número total en valores absolutos y la cantidad de personas que corresponden a a los ocupados que ganan menos del salario mínimo entonces cuáles son los elementos explicativos aquí que aquí está la idea que los trabajadores por cuenta propia sin remuneración empleados domésticos jornaleros ganan en un 70 73% menos de un salario y el 80% de todos ellos son cuenta propia es decir estos 9 millones 45 mil de los 11 millones 203 mil este dato estos datos son a dinero que no lo vamos a situar en la coyuntura del COVID de la crisis del COVID es decir antes del COVID la estructura del mercado laboral colombiano es de precarización del trabajo del empleo y que se expresa en que del 100% del empleo el 52% tiene este nivel de precarización y que de este 50 el 80 son cuentas propias y de de esos 11 millones 200 mil trabajadores que están en esas condiciones de precarización el 73% gana menos de un salario mínimo entonces en esas condiciones que se devela una situación de mayor pobreza de la población ocupada entonces esa es una primera comprensión que yo los invito a analizar porque es lo que nos caracteriza la estructura del mercado laboral muy bien ahora veamos el otro indicador la tasa de empleo que se han perdido en la en el último periodo cuántos empleos se han perdido discúlpenme que me tocó salir de la presentación para ingresar nuevamente es lo siguiente al final de 2019 mire la tasa de desempleo ya donde estaba en el nivel nacional que agrupa 23 ciudades era el 10.5 y en las 13 ciudades y área metropolitana que concentra el 80% del empleo o de la fuerza laboral por la naturaleza urbana de nuestra economía y de la población es que el 11.2 de toda esa población de las 13 ciudades estaba desempleada es decir ya teníamos una tasa de desempleo de dos dígitos y que además dos millones trescientos mil personas adicionales desempleadas donde los más afectados han sido las mujeres y los jóvenes con tasas superiores al 13 y 16 respectivamente y los sectores que más pérdidas de empleo tuvieron a diciembre de 2019 fueron el sector agrícola que ha sido gran generador de empleo con 200 mil empleos la manufactura que es la industria 72 mil empleos las actividades inmobiliarias 79 mil empleos y el transporte con 42 mil empleos el sector financiero y el sector minero energético no genera empleo como durante ese periodo no generaron empleo entonces en esas condiciones lo que se muestra o se evidencia el agravamiento del mercado laboral colombiano muy bien si eso lo contrasta con la dinámica del crecimiento económico uno encuentra que al 2019 a pesar que el crecimiento económico fue del 3.3% no obstante la economía no generó empleo por el contrario destruyó empleo entonces la pregunta que aquí es este nos resulta es la estructura productiva que tenemos es amigable o contribuye a la generación de empleo y empleo de calidad la respuesta por los datos que ya presentábamos hay evidencia de lo mismo pero si a esto entonces le agregamos los numeritos de la crisis del COVID mire lo que se presenta a mayo con cifra a mayo de 2020 en las 13 ciudades el desempleo llegó al 24.5% el personal ocupado que era de 22 millones a enero o incluso a febrero mire bajó a 17.2 millones lo que representa una destrucción o disminución de puestos de trabajo de cerca de 5 millones de puestos de trabajo y los sectores donde más pérdida de empleo se ha dado con la crisis del COVID está el comercio y la reparación de vehículos de más de 910 mil personas la industria manufacturera 710 mil personas que son los que más afectación incluyendo el turismo que también tuvo una gran afectación el transporte entre otros y esto que nos evidencia la caída en la tasa de ocupación ¿sí? en el 2019 para este mismo mes la tasa de ocupación era el 56.4 en mayo de 2020 fue el 43 puntos es decir perdimos o cayó la ocupación en 13 puntos para que una economía pierda 13 puntos es la crisis más alta que haya experimentado Colombia en los últimos 50 años incluso con las tasas de desempleo más altas de toda la historia y la población inactiva que estaba mencionando Francisco es un fenómeno que lo que hace que ante la imposibilidad de generar puestos de trabajo ante la imposibilidad de encontrarlos pues la población deja de buscar empleo y los desempleados y los buscadores de empleo pues se refugian otra vez a actividades del hogar o otras actividades como la educación y eso es lo que hace que aumente la población inactiva aumentó en 3.3 millones al pasar de 14.5 a 17.8 millones donde las mujeres fueron las que más se refugiaron en los oficios del hogar con 1.8 millones al mes de mayo y esto siguió aumentando hasta el mes de julio y de acuerdo con la pila que es el sistema de reporte de la seguridad social 37.7 de los empleos dependientes registraron suspensión del contrato es decir trabajadores dependientes formales perdieron el puesto de trabajo 37.7 o suspendieron sus contratos podemos representar en estas en estas dos gráficas mírenlo mírenlo de esta manera el crecimiento de la economía colombiana mire cómo se venía comportando hoy en día llegaron al 2011 6.9 5.1 4.5 de los más altos y 4.5 respectivamente y los demás han sido crecimiento por debajo del 3 3.3 qué pasa ya digamos en 2017 que experimentó la crisis de la crisis financiera global donde la economía cayó al 1.4 y otra vez vuelve a experimentarse una caída de la economía que para este año se proyecta en 5 menos 5.5 entonces la dinámica del crecimiento ha sido fluctuante pero que a pesar del crecimiento positivo porque estamos por encima de 0 aquí estamos de 0 hacia 8 máximo puntaje aquí donde el mayor nivel que se registra 6.9 y el más bajo 1.4 pero aún así a pesar de este crecimiento positivo de la economía no obstante las dinámicas de la ocupación no han sido sustantivas se han mantenido casi que estables y con una caída enorme del 2019 especialmente 18 a 19 que cae la ocupación 19 al 59 y en el 2020 al 45.3 y se proyecta que va a seguir cayendo con estas proyecciones de crecimiento económico lo que por antítesis trepa la tasa de desempleo como ya indicaba en un 24.9% entonces esta realidad del mercado laboral lo que nos muestra que la segunda idea es el fracaso del modelo de las políticas neoliberales que han profundizado la desigualdad la destrucción de puestos de trabajo la precariedad del sistema de protección social de la salud y frente a la pandemia misma y eso como se evidencia en estas siete consideraciones o tesis número uno el modelo extractivista y rentístico no es la mejor vocación productiva nacional y Colombia se dedicó en lo fundamental a la extracción de minerales y de petróleo y creamos bonanzas pero donde están esas bonanzas en las empresas multinacionales y un poco en las regalías y en los recursos de las reservas internacionales pero en términos de vocación productiva de desarrollo del empleo y de una de una diversificación no nos permite decir que Colombia hacia futuro pueda seguir anclando su desarrollo en ese modelo extractivista y tampoco en el rentístico que es el del sector financiero que es el único que crece en tanto gana más genera más ganancia pero no genera empleo estos dos sectores como vimos no generan empleo uno le apuesta a las vocaciones productivas de una nación que genere empleo que genere riqueza y que distribuye esa riqueza la segunda tesis o idea que porta el fracaso del modelo es los tratados libres de comercio no cumplieron la promesa de la diversificación productiva ni más empleo los estudios que hemos hecho en la escuela nacional indican que después de los tratados de libre comercio de los 90 se perdieron más de 2 millones de empleo y que además la diversificación productiva no ha sido tal como se anunció que por el contrario pasamos de un país exportador a un país importador neto que incluso estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos tercera idea las políticas de privatización como la salud como en las pensiones y aún en la educación no universalizaron las coberturas no universalizaron la garantía de estos derechos ni el derecho a la educación ni el derecho a la salud ni el derecho a las pensiones y esa privatización poso en evidencia ahora con la crisis del COVID que el que no tiene que el que no está en las coberturas del sistema contributivo pues queda expuesto a los mayores riesgos porque el sistema de salud no los cubre no los atiende y aún así el sistema de salud como está montado hoy que está anclado en las EPS que son los que canalizan la mayor parte de los recursos del sistema de salud y los trabajadores llevan el peor las consecuencias de ese modelo privatizador porque están en unas condiciones precarias de contratación los trabajadores de la salud y en materia de pensión ni se diga privatizaron el sistema pensional aunque es un sistema público pero lo pasaron a los fondos privados de pensiones y hoy solo el 10% de los trabajadores afiliados a los sistemas pensionales están con el derecho a la pena y los adultos mayores que están en una situación de pobreza de falta de protección que ni siquiera el programa de Colombia mayor alcanza las coberturas para proteger a los adultos mayores a las contingencias de la vejez y de la salud entonces en ese sentido fracasó el modelo de privatización que le dio estas prestaciones de servicio a particulares y en muchas regiones incluso el tema de servicios públicos es bastante deprimente por la precariedad de la calidad de los servicios públicos verbigracia lo que ha pasado en la costa caribe con la prestación del servicio de energía con eléctrica caribe que se ha privado y que al estado le tocó reasumirlo por incluso toda la crisis de la operación del servicio y los problemas de corrupción de esa empresa española la cuarta la cuarta idea que demuestra ese fracaso es la mayor concentración del ingreso y de la riqueza inclusive de la tierra la distribución del ingreso medida por el Gini es un indicador que distribuye el ingreso nacional entre 0 y 1 y quienes están por encima del 5 tienen una distribución inequitativa del ingreso es decir una mayor concentración del ingreso y la riqueza y los países que están por debajo de 0.5 quiere decir que tienen una mejor distribución del ingreso es decir hay más equidad en el acceso a la riqueza y a los ingresos Colombia está dentro de los países más inequitativos del mundo de América Latina somos el tercero en América y nos marca la situación de esta mayor concentración del ingreso cuando se incorpora la variable de activos de la tierra que bien por la vía del narcotráfico o bien por la vía del conflicto o por la acumulación histórica de la tierra hacen de la población campesina una población pobre sin tierra que trabaja para los dueños de la tierra y que no tiene ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades entonces eso muestra una concentración de la riqueza de manera odiosa inaceptable para una sociedad democrática para una sociedad decente pero nos hacen creer que nosotros estamos en el ranking de los países de mayor desarrollo porque estamos en la OCDE y que es una falacia porque cuando distribuyen la riqueza petrolera la riqueza financiera que tiene Colombia yo les pregunto a ustedes ¿a ustedes le ha llegado un cheque por la riqueza petrolera? ¿a ustedes le ha llegado un cheque por la riqueza del sector financiero entonces esa riqueza está concentrada en pocas manos y eso refleja la gran concentración de la riqueza en el país donde el señor Ardila Lule o del señor Sarmiento Angulo que es uno de los tipos más ricos del mundo y América Latina que es dueño de los cinco bancos más importantes del país entonces eso evidencia y uno de los hijos salió elegido recientemente como uno de los banqueros exitosos porque por supuesto ha atesorado la mayor riqueza a punta de la captura de rentas privadas y públicas que los ha enriquecido la quinta que es el crecimiento económico no genera empleo decente es decir lo que ya acabo de mostrar con esa gráfica un crecimiento económico que cuando es fluctuante y de caídas en el mejor momento del crecimiento no ha generado suficiente empleo para absorber la población que busca y necesita empleo seis la política social de los gobiernos ha sido miserabilísima excesivamente asistencial una tesis que ha desarrollado Luis Jórez Garay uno de los más prestigiosos economistas del país y que retomamos en los análisis de política social y de distribución del ingreso o de los programas sociales del estado donde Colombia mayor donde familia en acción jóvenes en acción son políticas asistencialistas que no contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población sino que lo que termina en repartir migajas y eso hace de la política social miserabilísima o de mantener la población en unas condiciones de miseria la séptima idea de la atención de la pandemia ha sido errática en materia económica en empleo fiscal y monetaria porque la gestión de la pandemia la pusieron al servicio del sistema financiero de la grande empresa y de los amigos del gobierno y solo da divas para la población que ha perdido los ingresos que ha perdido el empleo 160 mil pesos no es el ingreso que necesita una población en Colombia para satisfacer los mínimos alimentarios ni siquiera llega al nivel de pobreza extrema que está clasificada a Colombia por canasta alimenticia entonces esto evidencia el fracaso del modelo económico de las políticas neoliberales que nos obliga a poner en debate el modelo económico si bien el gobierno del presidente Santos se negó a discutir el modelo económico en el marco de las negociaciones o de las discusiones del acuerdo de paz hoy tenemos que reivindicar desde la sociedad colombiana desde el sindicalismo los sectores democráticos es necesario modificar el modelo de desarrollo no pagarle contentía a los guerrilleros a la insurgencia o a la izquierda no es porque el país no ha realizado los derechos económicos sociales y culturales ni los ambientales de la población y por el contrario lo que ha arrojado a toda esa población de los cerca de 50 millones de colombianos y colombianas a una mayor pobreza y a una condición de miserables ahora bien en esas condiciones uno entonces tiene que examinar cómo se expresa esa situación de bueno aquí la situación del Gini que mencionaba que tenemos un Gini de 0.51 y que el 79% de los ocupados de todo el país han ganado menos de un salario mínimo recordarán incluyendo la población que está en condiciones de precariedad la OCDE ha estimado que para Colombia necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza esa es la condición en la que estamos frente a todo lo anterior entonces se requieren propuestas hacia un pacto social hacia un nuevo marco que realice el Estado Social de Derecho en Colombia y para lo cual se requiere atender la emergencia la salud la red de salud pública mejorar las condiciones laborales los trabajadores de la salud impulsar la reactivación económica la defensa del empleo y la generación del ingreso lo que requiere un conjunto de políticas sociales fiscales y monetarias que sean más eficaces dentro de las cuales están las siguientes propuestas la adopción como bien dijo Pacho la adopción de la renta básica de emergencia o el ingreso mínimo vital que ha sido la propuesta que hemos venido formulando desde varias organizaciones en la escuela nacional sindical presentamos la propuesta del ingreso mínimo vital que da cuenta de la adopción de una modalidad renta básica por seis meses de aumentadura de la pandemia que podría tener un valor entre 270 mil y medio salario mínimo la línea de pobreza de Colombia son 270 mil el gobierno estableció el ingreso solidario en 160 mil menos de la mitad de la línea de pobreza eso nos sirve para ayudar a paliar el mínimo alimentario de la población una propuesta de renta básica en que se basa en que el estado tiene que garantizar la sociedad tiene que garantizar y contribuir a realizar la dignidad humana y en la corte constitucional en la interpretación de la línea humana como un principio constitucional del estado social derecho para que se realice la dignidad humana se proteja la dignidad humana es necesario garantizar un mínimo vital que garantice las condiciones materiales más elementales ante la imposibilidad de asegurar autónomamente la propia subsistencia y esta es una sentencia en 1992 y en virtud de ello entonces proponemos que al menos 4 millones 800 mil hogares que se vieron afectados por la pandemia que están en promedio cada uno constituido por cuatro personas sean priorizados para otorgarle esta renta básica o ingreso mínimo vital y que el costo de aplicar este programa de renta básica tendría un valor aproximado de 25.9 billones de pesos los cuales representan 2.4 del producto interno bruto del valor de 2019 además tendríamos que promover el pliego de emergencia que ha presentado aumento sindical ya Francisco hacía referencia a ello y que tiene 7 puntos donde está lo de la renta básica y otros puntos y esa debe ser la bandera que deben promover los sectores sindicales sociopolíticos sectores alternativos que eso debe incluir por ejemplo adicionalmente medidas especiales y revisar o ajustar el papel del Banco de la República en época de crisis ¿qué significa esto? que el Banco de la República puede cumplir funciones de fomento del crédito ¿esto qué significa? que el Banco de la República le puede hacer crédito directo al gobierno central eso está establecido en el artículo 373 de la constitución política que además el Banco de la República le pueda prestar directamente a las empresas o a través del Banco Agrario con garantías del gobierno con crédito directo al Banco Agrario para que en vez de darle la plata al sistema financiero privado para que esté a su vez no más con la baja de la tasa de interés ya se están quedando con ese señoríaje del sistema financiero si la tasa de interés en Colombia estaba al 4.5 antes de la pandemia y bajó a 2.5 esos dos puntos básicos se lo está ganando el sistema financiero solo por recibir la plata solamente por eso sin moverla por recibirla cuando la recibe al 2.5 el sistema financiero las presta a las tasas de mercado entonces mire la tasa de intermediación que si la recibe al 2.5 el Banco de la República y las presta al 16% mire la tasa de intermediación que está ganando entonces ¿a quién le están haciendo el favor? al sistema financiero al señor Sarmiento Angulo entonces ¿qué es lo que tenemos que reivindicar? el Banco de la República en época de crisis debe cumplir el papel de bajar las tasas de interés pero de cumplir la función de crédito de fomento para prestarle al gobierno central y para prestarle a las empresas para contribuir a la reactivación económica y un plan de emergencia 3. hay que hacer uso de las reservas internacionales nosotros tenemos 53 mil millones de dólares en reservas internacionales donde el país el gobierno como el Banco de la República pueden decidir utilizar al menos el 10% y esos 5.300 millones que puedan dedicarle a la reactivación económica le inyecta liquidez a bajo costo o incluso a cero costo para las BIPIME que le permite mantener el empleo y generar un ciclo de reactivación más rápido 4. solicitar una condonación parcial o renegociación de la deuda la deuda pública en Colombia supera hoy el 60% del Producto Interno Bruto y Colombia sigue pagando la deuda como si no pasara nada como si estuviéramos creciendo al 5% y como si en el mundo no hubiese habido una crisis de la pandemia cuando todos los países del mundo están renegociando el pago de la deuda incluso algunos han hecho moratorias de pago como el caso de Argentina y los acreedores les tocó llegar a acuerdos entonces ¿por qué Colombia sigue regalado a la banca internacional porque este gobierno sigue arrodillado a la banca internacional y haciendo negocios leoninos que van en contra de los intereses nacionales que favorecen a la banca internacional y la banca nacional y a los más ricos de los ricos ¿sí? a los superricos entonces hay que presionar a una renegociación y esa si renegociamos la deuda pública nosotros teníamos alrededor de 55 billones de pesos este año para pagos de servicio a la deuda de amortización esos 55 billones del presupuesto podrían reasignarse por lo menos la mitad para la atención de esta emergencia y financiar la defensa del empleo público la reactivación o inclusive el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y por último aquí la reorientación de los recursos militares de los gastos que están apropiados en el presupuesto como gastos militares para el proceso de un año inclusive que son cerca del 30% del presupuesto para orientarlo a gastos sociales y que eso alimente un fondo para el ingreso mínimo y para la reactivación productiva ya para terminar aquí hay alguna idea que simplemente reseñaré y para concluir es que el gobierno debe ampliar los apoyos a las pequeñas y medianas empresas para proteger el empleo teniendo en cuenta que el 80% del empleo está concentrado en las MIPIME el 36% de la producción nacional está concentrada en las MIPIME y además debe proteger a los trabajadores informales y los que están en el sector cooperativo a efecto de los trabajadores autónomos o independientes de proteger ese empleo y evitar que esa población caiga en condiciones de pobreza lo otro es un fortalecimiento al sector agrícola al sector turismo y la economía del cuidado que le aporta al desarrollo de la economía y a la generación de empleo aplicar lo que se llama la tasa todo bien a la transacción del sistema financiero para que los grandes movimientos financieros todas las grandes ganancias que hace el sector señor Sarmiento Angulo o los grupos financieros cuando trasladan sus ganancias o sus inversiones de un país a otro le apliquen la tasa todo bien a las transacciones financieras este impuesto no es para los usuarios del sistema financiero como el 4 por mil es para los dueños de los capitales y a las inversiones especulativas y los grandes patrimonios y las herencias hay que aplicar sí o sí una reforma tributaria progresiva que le otorgue al Estado nuevas fuentes de financiamiento que desmonte las excepciones tributarias que le han otorgado al gran capital que no contribuyen a la generación de empleo y que aplique nuevos tributos a la concentración de la tierra y finalmente que el gobierno apoye una agenda a las agendas territoriales para fortalecer el sistema de salud el empleo la economía popular incluyendo planes de conectividad en escuelas bibliotecas parques de público porque si el actual sistema en el que opera la sociedad es a través de las modalidades virtuales los pobres de donde tienen para conectarse internet como acceden a la información como acceden a la posibilidad de insertarse en la toma de decisiones de la sociedad si todo está por la virtualidad entonces son ciudadanos que no se le están garantizando los derechos de participación porque no tienen conectividad pero tampoco tienen posibilidad de insertarse en el mercado laboral porque no tienen conectividad entonces ahí está un gran desafío y finalmente la propuesta de la misión alternativa por el empleo el trabajo y los ingresos orientada a la reactivación productiva nacional al desarrollo productivo una agenda distributiva y la revitalización del contrato social que ha promovido la OIT y la Cepal y que esto responda a las pretensiones del gobierno y los empresarios de una reforma laboral y de seguridad social que lo que busca es precarizar más la contratación porque va a autorizar a partir de esa reforma el contrato por hora y la afiliación por hora y que esto conlleve a un pacto social por la agenda por el trabajo decente y saludable que se incluya la implementación del acuerdo de paz la garantía de la protección a los derechos a los defensores de derechos humanos a los combatientes y los líderes sociales y sindicales porque se viene agravando la crisis humanitaria y la crisis de derechos humanos y finalmente promover una autorreforma sindical hacia un sindicalismo ociepolítico que responda por las agendas ciudadanas el sindicalismo tiene que repensarse para incluir más a la mujer a los jóvenes y que este sindicalismo se conecte con las agendas de ciudadanía por ejemplo ustedes que están en la DIAM ustedes pueden ayudar al debate sobre el sistema tributario y debatir el sistema tributario conecta el sindicalismo con los intereses de la ciudadanía porque le están estamos ayudando a defender un sistema tributario progresivo progresista equitativo que no le esté quitando los pocos recursos que tienen los más pobres los trabajadores pero le esté devolviendo recursos a los más ricos y a los super ricos entonces ese es un ejemplo que demuestra que el sindicalismo tiene que avanzar hacia la autorreforma sindical asumiéndose como un actor sociopolítico que responde a las expectativas de las mayorías sean trabajadores o no trabajadores remunerados sean trabajadores o no sindicalizados y sean trabajadores formales o no formales de manera que el sindicalismo se conecte con la ciudadanía como un sindicalismo ciudadano un sindicalismo social un sindicalismo comunitario que sigue por supuesto definiendo los derechos de los trabajadores y la libertad sindical pero que se conecta con esa otra población que hoy no tienen representaciones suficientes ni siquiera en el congreso y menos a nivel de las organizaciones sociales porque la fragmentación que hay inclusive en el sindicalismo o en los movimientos sociales lleva a que la derecha siga haciéndose al poder porque incluso lamentablemente algunos sindicalistas siguen votando por esos sectores que le quitan a uno los derechos que le quitan a uno los ingresos que le quitan el empleo y que terminan beneficiando son a los grandes capitales y a los más ricos y súper ricos de este país de manera que hay aquí una agenda para promover el debate público nacional donde ustedes pueden ser actores deliberantes decisivos para cambiar este país a través de los mecanismos de participación democrática que tenemos y a través del ejercicio de la libertad sindical que tenemos que seguir afincados en defender como un derecho fundamental que está regulado amparado internacionalmente por los convenios de la OIT y que están consagrados en la constitución política incluso amparado por el bloque de constitucionalidad entonces compañeros y compañeras estas son algunas de las reflexiones que quería compartir muchísimas gracias doctor orgulloso muchas gracias por excelente presentación nos gustaría tenerlas para nuestras conclusiones que les podrían enviar a los correos de cada uno de los participantes entonces seguimos con el inicio de las preguntas quisiera hacer una pregunta para iniciar con los compañeros que hay otras ahí en el chat hablamos de un gobierno débil para gestionar crisis la gestión de la crisis en Colombia se inició con un debate de diferencia de criterios entre el gobierno central y el local es un país centralizado y presidencialista quisiera saber su punto de vista creo que al finalizar lo dio donde hablaba del apoyo del gobierno nacional y las agendas territoriales pero si tenemos un país donde estamos en una crisis y está todo centralizado de una vez esa o recogemos varias inquietudes si podemos iniciar con esa y luego seguimos con los que han participado ok este es un país centralista que desde la constitución de la regeneración de Rafael Núñez y a pesar de que Rafael Núñez gobernaba desde Cartagena siguió siendo centralista y fortaleció el centralismo y ahora con la pandemia sí que se evidenció más inaudito que el gobierno central se negaba al aislamiento social por ejemplo para gestionar la pandemia y los gobiernos locales fueron los que terminaron tomando la iniciativa y casi que imponiendo la medida de aislamiento y el gobierno le tocó después acogerla abogándose que él tenía incluso la facultad más que los alcaldes una cosa ridícula entonces eso pone en evidencia de que el gobierno no solo no ha gestionado bien la crisis sino que quiere imponer el centralismo para limitar las capacidades las competencias y las urgencias que deben atender los gobiernos locales y los niveles territoriales o subnacionales lo segundo es que el gobierno central también se queda con los recursos es decir no solo no le da los instrumentos sino que se quedó con los recursos nacionales y los territoriales acuérdense que los ahorros de las pensiones que estaban en los fondos de FOMPE de las pensiones territoriales los usó el gobierno nacional para atender la pandemia y quien lo ejecutaba directamente el gobierno nacional no los gobiernos territoriales y tercero ha habido usurpación de funciones cuando los alcaldes han intentado por ejemplo poner ley seca toque de queda no les ha permitido utilizar esos instrumentos porque el gobierno nacional también obstruye sabotea o hace digamos lo que sea necesario para impedir que los alcaldes especialmente los alternativos que se han jugado por gestionar la crisis de una manera mucho más cercana a la población y respondiendo a las necesidades de la población y el gobierno se ha empeñado en sabotear esas gestiones pelvigracia lo que ha pasado en cali en cartagena en santa marta y magdalena donde incluso intervinieron en medio de la pandemia un hospital que venía recuperando el gobernador del magdalena y la alcaldesa de santa marta y el gobierno nacional le asignó el hospital más importante del magdalena de santa marta a una casa política aliada del gobierno entonces eso refleja la usurpación de funciones del gobierno nacional respecto de los gobiernos territoriales gracias y amile bueno tenemos aquí una pregunta del compañero Mauricio dirigida a Francisco Maltés dice profesor Maltés ¿qué países tienen renta básica? ¿por qué nuestras propuestas deben ajustarse a realidades económicas nuestras no somos un país petrolero ni autosuficiente fiscalmente? Panchito por favor quisiera anotar dos cosas sobre el tema del centralismo que uno no sabe si reírse o llorar cuando sucedió la crisis la masacre en Samaniego el presidente Duque llamó al alcalde de Samaniego para que viniera a Bogotá contarle qué había pasado eso es una muestra del centralismo que uno no sabe si reír o llorar o qué y otra muestra del desconocimiento de los problemas de las regiones y de la política en el país que expresa el centralismo es la propuesta del presidente Duque de construir una cancha de fútbol en Samaniego el problema en Samaniego no es la cancha de fútbol pero entonces el señor dijo le voy a construir una cancha de fútbol muchachos eso muestra la equivocación en la política regional de las comunidades hay varios países que tienen la renta básica que la han establecido en esta coyuntura uno de los casos más nombrados es el de España España hace dos meses estableció la renta básica universal el gobierno de los Estados Unidos durante dos meses a todos los ciudadanos les dio un cheque de mil dólares eso es digamos una suerte de renta básica independientemente de si Trump está en campaña o no está pero digamos que es una suerte de renta básica lo mismo ha venido trabajando Perú Japón el tema de la renta básica es como estaba diciendo Alberto una expresión de la voluntad política de un gobierno todas estas ayudas que está dando el gobierno uno puede hacer borrón y cuenta nueva unificar las bases de todas estas ayudas en una sola para evitar duplicidad en una misma familia y ubicar la renta básica para aquellas personas que están desempleadas para los desplazados para los que han perdido el empleo en las pequeñas y medianas empresas para las trabajadoras del hogar que están en una situación muy complicada son cerca de se calcula 300 mil mujeres trabajadoras del hogar que están como decimos en la inmunda la gente de las peluquerías entonces aquí necesitamos voluntad política si el gobierno quiere hacerlo lo hace ya Alberto explicó las fuentes de financiamiento que puede tener esta propuesta perfecto otra pregunta de Jorge Sabogal ¿cómo hacer para que desde los sectores de avanzada entendamos la significancia del uso del voto como la garantía de que no sigan acabando la poca democracia que nos queda y el atropello al estado social de derecho ¿para quién Sandra? Alberto para Alberto de paso aprovecho un segundo Sandra Alberto gracias por acompañarnos de verdad es una alegría para mí para esta organización sindical contar con usted sabemos de sus capacidades ya las las compañeras lo presentaron suficientemente muy amable Alberto por acompañarnos igualmente muchas gracias compañeros Abogal y compañera Sandra por esta pregunta que me parece muy importante porque pone al sindicalismo y los pone a usted a reflexionar desde la condición de los de los sujetos de derecho en la ciudadanía y no solo como los sujetos en el ámbito de las relaciones laborales en dos en dos ecosistemas de los que somos parte es como cuando uno entra a la familia y entonces es el papá y la mamá o el hijo o la hija y entonces parte de la familia dentro de la casa o dependiendo del vínculo filial que haya pero cuando uno nace indistintamente quien sea la madre o el padre o que haya incluso madre o padre esa persona humana ya es sujeto de derecho y cuando esa persona adquiere los derechos del voto esa persona ya le da la posibilidad no solo como dijera Kant Immanuel Kant el filósofo alemán de la ilustración que aportaba el debate sobre el tener la capacidad de liberar públicamente frente a los poderes y frente a las creencias y es decía atrévete a pensar por sí mismo y arriesga la voluntad popular es tener la capacidad de pensar y decidir por sí mismo y no por digamos los poderes fácticos por supuesto que cuando uno hace parte de una organización acuerda en la organización una voluntad colectiva y impulsa esa voluntad colectiva pero usualmente la decisión de las organizaciones sindicales especialmente toman decisiones colectivas en el ámbito de las relaciones laborales y entonces se diluye la responsabilidad y la y la condición de ser un sujeto de derechos sociopolíticos que tiene derecho al voto y que ese voto tiene un poder decisivo para que quien sea el gobernante quien le dé garantías para el ejercicio de esos derechos o amplíe los derechos que tiene y no se los restringa porque finalmente nosotros terminamos eligiendo porque elegimos al que nos quita el pan y nos quita el ingreso o nos quita el techo o nos quita la esperanza y pues nos claro nos engañan pero precisamente lo que trata uno inspirado en Kant o inspirado en Habermann sobre la acción comunicativa en que la acción de liberarte es la que uno le ayuda a contrastar esto es verdad o esto es mentira porque también los políticos digamos terminan generando unas ofertas públicas que no son realizables cuando no tienen la voluntad política de realizarla es como cuando el gobierno nacional dijo que iba a hacer trizas el acuerdo de paz y a pesar de que la oferta política del gobierno de Iván Duque era hacer trizas la paz la gente creyó que esa era una buena propuesta entonces el derecho al voto significa cualificar lo que dice una filósofa Chantal Mouffe que repolitizar la política significa comprender desde el ámbito de la política de los derechos de ciudadanía el papel que tenemos como ciudadanos y ciudadanas que no podemos dejar que otros voten por nosotros que otros decidan por nosotros y peor aún así no creer que asumimos la responsabilidad por el voto eligiendo bien o eligiendo mejor o eligiendo más informado o poniendo en el debate público las propuestas que presentan los candidatos y de cara a lo que decía Francisco si el escenario electoral que se viene para el 2022-23 en relación a las opciones de gobierno que se van a presentar los ciudadanos y ustedes como ciudadanos y ciudadanas que son filiales de un sindicato que luchan por sus derechos laborales pero que ante todo son ciudadanos y ciudadanos no dimensionan qué es lo que está en juego pues terminando dándole la captura del Estado a unas mafias que como las que hoy no gobiernan ponen el Estado y los recursos públicos y la riqueza al servicio de esos multimillonarios ricos, súper ricos y no al servicio del conjunto de la población incluyendo los trabajadores y trabajadoras entonces es desde ahí donde yo los invito a hacer esta reflexión de la repolitización de la política desde la acción del sindicalismo y eso no quiere decir cuando uno dice politizar la política e incursionar en los derechos de ciudadanía donde la política es un ámbito del ejercicio de los derechos de ciudadanía porque es el ámbito de lo público el mercado del ámbito de lo privado es porque nosotros tenemos la responsabilidad de elegir bien y eso no significa que tengamos que incluso estar adscrito a un partido podemos ser independiente o podemos tener militancia en un partido pero ante todo la responsabilidad de ciudadanía incluso siendo parte de un colectivo político nos plantea que es necesario poner el debate dentro de esas mismas colectividades para que se asuma el desafío ver mi gracia el debate que hay hoy en el partido liberal y bueno estando aliado con el gobierno como va a promover una candidatura alternativa entonces tendrá que hacer ruptura con el gobierno porque o si no va a terminar haciéndole el flaco favor al gobierno de Iván Duque de que el uribismo trae se haga al poder y termina borrando con el codo lo que hizo con la mano frente al acuerdo de paz entonces promovió un acuerdo de paz acompañando al gobierno de Santos para cerrar el conflicto armado y termina aliado con quien están destruyendo el acuerdo de paz es una sin razón de la ausencia de toda razón porque no es comprensible políticamente que uno termine respaldando un gobierno que está opuesto a la implementación del acuerdo de paz gracias bueno tenemos aquí una pregunta de Héctor Galindo yo pienso que para los dos compañeros dice los programas como familias en acción son una forma de tener amarrado a los pobres limosna que hacen daño que pena con la bebé pero está como alterada circulan al que recibe con un supuestamente generoso estado eso se debería prohibir vinculan al que recibe con el estado que en la práctica un estado corrupto y politiquero eso es parece una afirmación o pregunta del compañero Héctor yo pienso que para los dos no sé quién quiere responder Pachito o el compañero orgulloso siga Pacho muy rápidamente lo siguiente primero un saludo fraternal a mi compañero y amigo Héctor Galindo un gran luchador social de toda la vida lo que tenemos que entender es que el estado tiene unas obligaciones con los ciudadanos tiene unas obligaciones en materia de salud de educación de vivienda de garantizar la vida y lo que ha venido haciendo desde ya hace varios décadas el gobierno o los diferentes gobiernos es mantener una actitud una política asistencialista hacia algunos sectores que les hace ver que el estado que el gobierno le está haciendo un favor yo le hago el favor a usted de darle señor adulto mayor 80 mil pesos mensuales y por supuesto que en los estados de indefección de abandono en que se encuentran estas poblaciones sienten eso como el favor del estado y no como una obligación y en cada elección estos estas ayudas son manipuladas políticamente en las elecciones pasadas pusimos en conocimiento a las autoridades como en varias regiones del país estaban utilizando este programa de colombia mayor para manipular políticamente a los votantes bueno los organismos de control a veces demoran años en tramitar las las quejas las demandas las querellas pero es indudable que esto siendo una obligación del estado la protección social con la política asistencialista se muestra como un favor para capturar políticamente a estos sectores que se encuentran en una situación muy precaria ok hay algunas posturas dentro del chat que creo que no son como preguntas vamos a tratar de resumir sigue otra creo que es una pregunta Jorge Sabogal ¿cuál es el camino para superar la dependencia que nos impone y nosotros mismos nos imponemos frente a quienes han sostenido esas tesis de explotación traducidas en el modelo económico actual pero yo creo que ya la respondió Alberto y Pacho hay otra que habla Héctor Héctor también son políticos armados aquí evitar veo acá una pregunta ¿como movimiento sindical está ¿como movimiento sindical puede incidir en la modificación de las cátedras estudiantiles y universitarias para que los temas políticos sociales y sindicales sean materia estudiadas por nuestros jóvenes movimientos sindical doctor Alberto disculpen me lo vuelvo a repetir sí como como movimiento sindical para incidir en la modificación de las cátedras estudiantiles no ¿quién la hizo? ¿usted si el tema el tema de las cátedras tiene una alta regulación y control del ministerio de educación primero que todo en cuanto a los currículos de la educación básica secundaria en la educación media un logro importante de la negociación colectiva y del poder negociador cuando es una negociación sectorial macro sectorial como la del sector público fue incorporar dentro de las pasadas eso fue del primer del segundo pliego del sector público de incorporar ¿cómo? 2017 2017 de la cátedra derechos fundamentales en el trabajo y ciudadanía laboral y esto fue producto de la negociación colectiva entonces si hay una capacidad de negociación un poder asociado al conjunto del sindicalismo para incorporar en las políticas públicas temas que son relevantes como este por ejemplo el de la educación que arregló seguido diré temas nuevos que desafían a la población en su conjunto para incorporarse al mercado laboral como al mismo sindicalismo para mantener los puestos de trabajo y poder gestionar incluso la actividad sindical es el del uso de las tecnologías uno puede decir ¿cómo incorpora nuevos contenidos en la agenda pública impulsada por la agenda sindical? que el movimiento sindical presente propuestas en las negociaciones del sector público a nivel nacional que pueda incorporar políticas educativas o programas de formación que responda a las necesidades de reconversión productiva pero también temática alusiva a los derechos laborales el trabajo decente a la libertad sindical a los derechos humanos hoy en el marco del tratado de empresas derechos humanos establece la obligatoriedad que las empresas deben desarrollar programas de formación en derechos humanos y empresas y en ese sentido entonces podemos establecer en el marco de las cátedras de derechos humanos que también por obligación los territoriales deben incorporar las cátedras de derechos humanos que como un contenido de las cátedras de derechos humanos se incorpore la libertad sindical esas son formas de incidencia en los temas de educación y lo ya sabemos que la política educativa cuando uno como docente trata de hacer innovaciones curriculares tiene que ceñirse a la política educativa y en todo caso a los marcos de política pública educativa que tal es el Ministerio de Educación Nacional o las Secretarías de Educación cuando están certificadas y a los digamos los marcos legales que establecen expresamente el diseño de ciertas cátedras como la cátedra de paz ¿Algo que anotar Pachito? Sí rápidamente quisiera decir esto en el Sena en el acuerdo laboral del 2017 como dijo Alberto logramos un acuerdo para que se incluyera una cátedra de derecho laboral de ciudadanía laboral en todos los programas del Sena son 50 horas que se le da a todos los estudiantes del Sena en el programa sobre derechos ciudadanos derechos laborales esto va a traer como consecuencia que los nuevos jóvenes que salgan del Sena que se ingresen al mundo del trabajo sepan de sus derechos porque hoy no saben en el acuerdo del año pasado del 2019 acordamos con el gobierno un diplomado de derecho público colectivo y estamos construyendo el pensum de ese programa que será ese diplomado que será elaborado por dictado por la ESAP y en varias ciudades del país hemos logrado o se ha logrado particularmente la gente que proviene del del magisterio que ha llegado a los consejos que se introduzca la cátedra de educación cívica entendida como la constitución política no la vía de educación cívica que pronto nos dieron algunos sino como la enseñanza de la constitución política y recordemos que dos terceras partes de la constitución política son derechos que a veces no conocemos ahí se vienen haciendo diferentes esfuerzos que no son suficientes por supuesto hemos tratado de establecer desde la CUR relaciones con algunas universidades para fortalecer en las cátedras particularmente de derecho el tema de convenios de OIT el tema de derecho colectivo público pero bueno es una batalla complicada porque eso tiene que pasar por los consejos académicos y hay muchas posiciones conservadoras en los abogados así como hay posiciones de avanzada y posiciones muy conservadoras pero hay que seguir haciendo el esfuerzo por supuesto ok acá hay otra pregunta para los dos es de Don Freddy Restrepo nuestro presidente teniendo en cuenta que Sintradian es una organización pluralista donde existe una población de ultraderecha muy grande al interior de la entidad inclusive de Sintradian que nos recomiendan para realizar un trabajo de conciencia de clase efectiva bueno sigo yo ahí mientras Alberto se prepara sigue sigue Pacho ya para ir cerrando además porque yo tengo que y sigue otra y terminamos dice acá para de una vez formula perfecto si dice la de Héctor Galindo también perdón Sandrita la de Héctor Galindo y la que vas a leer sobre trabajo en casa el compañero Héctor dice para Francisco Martez es posible retomar la actitud de la clase trabajadora beligerante estudiosa y activista formándola políticamente desde sus bases con el fin de retomar la influencia del sindicalismo de antaño y complementa como para formar una verdadera militancia sindical y la última que es la de Fernando Mera para Pachito también en qué va la reglamentación del trabajo en casa y cómo es posible que esto ayude a mejorar las ofertas de empleo hasta ahora esas dos y bien y que vamos los empleados públicos en el país somos dos millones trescientos mil incluidos todos los contratistas somos el diez por ciento de la población económicamente activa del país somos una fuerza muy importante pero tenemos en algunos sectores un falso politicismo y en otros sectores unas posiciones muy conservadoras nosotros necesitamos hacer mucha capacitación sindical a veces se nos olvida hacer los cursos sindicales básicos por ahí empezamos cursos básicos sindicales medios avanzados y por supuesto hay que hablar de economía política en los cursos de una manera muy importante que nos permita mirar cómo funciona la economía y la incidencia de la política en la economía y viceversa y también hacer una serie de foros y debates como este creo que eso nos ayuda de una manera muy importante para que la gente vaya entendiendo lo importantes y decisivos que somos lo importante de nuestros derechos lo importante de ejercerlos si logramos entender eso y que la gente lo entienda podemos avanzar sobre el trabajo en casa le hemos presentado un documento al gobierno nacional sobre este tema a la comisión nacional de concertación de políticas salariales y laborales estamos pendientes de discutir ese tema con el gobierno y que ese proyecto de ley que se presentó algo al congreso por parte del gobierno entre en la agenda este tema ya lo hemos tocado con la bancada alternativa y democrática estamos en eso hay dos videos que yo he hecho sobre el tema los invito a verlos por mi canal de youtube que es Maltestello mi canal de youtube es Maltestello tengo dos videos sobre ese tema del trabajo en casa y estamos pendientes del debate en el congreso listo Alberto ok para terminar a ver el tema de la formación política y la identidad de clase creo que el sindicalismo ha desnaturalizado mucho su su identidad porque muchos trabajadores quieren sentirse representados no por el rótulo de ser sindicalista y sentirse como dice Mark clase sí para sí sino de ser empleados sin ningún ningún tipo ningún tipo de vínculo orgánico de de identidad con subjetividades propias de ser trabajadores que están en una relación desigual entre trabajo y capital en muchos casos incluso en una relación desigual de poder y subordinación en el caso de los trabajadores del estado como varios tratadistas hablan cuando se refieren al empleo público y la distinción entre empleado público y funcionario público es decir aquel que tiene subordinación y aquel que tiene atribuciones de poder en ese sentido un trabajador de base o un trabajador incluso si tenga una coordinación federaria es un trabajador que tiene subordinación y está sujeto a los factores de poder político así sea de carrera inclusive y en ese sentido cumple directrices y cumple unas políticas y realiza un programa de país de gobierno de plan de desarrollo entonces si el trabajador se identifica que representa para sí intereses de los trabajadores y trabajadoras eso le ubica una subjetividad desde donde se ve desde donde se reivindica se reivindica como trabajador indistintamente del vínculo contractual que tenga y segundo que se debe colectivamente a los trabajadores o al gremio o al colectivo de trabajadores y trabajadoras que defiende derechos y que tiene un vínculo social societal y que tiene un vínculo político con el estado como ciudadano con derechos de ciudadanía entonces yo creo que ahí renace un poco la vuelta más que volver a lo antaño por per se digamos en sí mismo es como a los fundamentos volver al origen de la comprensión de lo que significa ser sindicalista y de lo que significa ser un sindicato que defiende derechos y que defiende derechos colectivos y que defiende intereses colectivos y que a su vez defiende derechos de ciudadanía no solo derechos particulares de un grupo de interés que está afiliado a un sindicato entonces yo creo que hay incluso eso es parte de los procesos formativos porque nos quedamos en la comprensión básica y creo que a veces ciclopédica de lo que es un sindicato de lo que son las relaciones laborales de lo que son los derechos laborales y su vínculo con los derechos de ciudadanía y a veces nos quedamos repitiendo unas frases de cajón que se van vaciando de contenido por el tipo de relación laboral que prima que es un tipo de relación laboral que cada vez está vaciada de derechos esa es una realidad es decir que estando uno en las relaciones laborales tiene menos derechos o posibilidad incluso de regular esos derechos pero gracias a lo que pasaba con la negociación colectiva en el sector público los empleados públicos no tenían posibilidades de incidir en las condiciones de trabajo y negociar sus condiciones de trabajo con el 160 y los desarrollos de hecho de la negociación colectiva en el sector público se dio un salto cualitativo y eso quizás es un elemento muy positivo que hoy tiene el desarrollo de la negociación colectiva en Colombia verbigracia adicionalmente la sentencia de la corte suprema sobre el derecho de huelga quizás son los dos hechos más importantes del desarrollo de la libertad sindical y que le otorga al trabajador una mayor concientización en la medida en que conoce e interpreta esos hechos y entiende que sólo a través de esa lucha cohesionando al sindicalismo no fragmentándolo uniendo más el sindicalismo no fragmentándolo uniendo las plataformas no cada uno con los 100 puntos de su pliego si cada sindicato tiene 100 puntos de un pliego nacional pues nunca vamos a llegar al acuerdo digamos como sindicalismo unitario es decir aquí sobre estos 7 puntos vamos a hacer la gran transformación en la agenda pública y sobre un punto que se llama unidad sindical vamos a hacer la transformación del sindicalismo y sólo si reconocemos que esa es la condición necesaria para la defensa y preservación de derechos entonces vamos a cumplir la tarea de resto creo que nos vamos anclando a un a un estatus cubo de la dinámica del sindicalismo y se lo digo con todo cariño con todo respeto pero pero tenemos que trascender el sindicalismo a un nuevo tipo de sindicalismo que reivindique cada vez más los derechos de esos jóvenes y mujeres que hoy no se sienten representados en el sindicalismo porque incluso comunicativamente a veces no sabemos leer esas expectativas que tienen esas poblaciones para leerlos como ciudadanos y como trabajadores e incluso los enfoques diferenciales en términos de discapacidad de diversidad sexual en términos de de la condición racial porque todavía en este país hay discriminación por por distinta de esta naturaleza y nosotros no tenemos a veces enfoques diferenciales en nuestros discursos entonces todo esto es lo que repolitiza el sindicalismo y lo ubica en una dimensión clasista y la dimensión clasista incluso se enriquece cuando integramos el concepto de clase como parte de una sociedad de la que somos parte de la construcción de un estado democrático y una sociedad democrática y no como la negación de la democracia y de la diversidad y pluralidad de lo que somos entonces es la unidad en la diferencia en última y yo los animo a que siga trabajando con este tipo de seminarios para profundizar algunos temas que ameritan por ejemplo comprender más las subjetividades de los colectivos sociales y de lo que hoy significa sindicalismo en el marco de las transformaciones del mundo del trabajo en el siglo XXI entonces muchísimas gracias queridos amigos y amigas yo tengo que despedirme ya y para otra próxima ocasión con mucho gusto doctor Alberto muchas gracias por la intervención excelente conversatorio pues tenía un compañero que quería intervenir un segundo no sé si le alcance el tiempo es solo una intervención en temas económicos que se maneja gracias un minuto está bien Anibarra Germán si buenas tardes buenas tardes también estaba pidiendo la palabra Sandra ¿quién? Harold Yepes ah ya ahorita es una pregunta técnica muy rápida cuando usted habla de los 53 millones de dólares que tiene el Banco de la República o mejor que posee Colombia las reservas que utilizaron 10% o sea 5300 millones de dólares para efectos de hacer un alivio en la economía de Colombia que tiene como directo beneficiar pues beneficiar la misma la misma sociedad o el consumidor final ¿cómo se haría? porque es que el banco es prestamista a última instancia pero para la misma banca comercial no tiene un contacto directo con los particulares es más el mismo banco se puede se puede o el mismo gobierno puede decir que el banco pues a través o el banco mismo la junta directiva puede decir que a través de una de una disminución de la tasa de interés al usual no dejándola subir el 3% pero recuerde que por política no se puede bajar de un porcentaje del 2% entonces ¿cómo podría el banco darle esa utilidad a ese porcentaje que usted habla? porque la banca comercial muchas veces ni siquiera le presta atención cuando el banco le ordena le ordena aplicar una tasa de interés baja y a veces ellos le toman el pelo a eso y el banco tiene que hacerle unos llamados de atención fuerte entonces ¿cómo sería aquí? ¿cómo sería la aplicación de ese 10% para lograr la situación económica del país? gracias por ese minuto rápidamente porque ya me están esperando en otras reuniones y dispense a ver compañero lo que pasa es que aquí hay un debate de fondo sobre el papel de la banca pública y sobre el papel del sistema financiero el sistema financiero está generando emitiendo de alguna manera si la función de emisión la está cumpliendo hoy el mismo sistema financiero privado y el artículo 373 de la constitución política que otorga ciertas funciones al banco de la república y que permite que pueda ser prestamista de última instancia para el gobierno si unánimemente los miembros de la junta así lo determinan porque antes precisamente que se pasara al modelo de banca central la banca pública el banco central era prestamista del gobierno y en ese sentido entonces quiere decir que hay momentos en el que por las necesidades del desarrollo de urgencia manifiesta el banco de la república puede cumplir esas funciones y hoy lo están haciendo el banco central europeo y hoy lo está haciendo la reserva federal de Estados Unidos que están incluso emitiendo sin respaldo de moneda oro como ha sido la tradición desde el Bretton Woods entonces no es cierto que solo se emite con respaldo en oro o respaldo en crecimiento sino que se emite de acuerdo a las necesidades y las políticas de los gobiernos y los intereses nacionales ahora lo que pasa es que cuando se emite al servicio de la banca privada que se le entrega lo que emite el banco de la república para que la banca privada sea la que gerencia esos recursos y se enriquezca con esos recursos eso obedece a un enfoque de un modelo de desarrollo que es de capturas de rentas públicas para enriquecer a unos pocos entonces ahí eso ya hace un debate de modelo de desarrollo y del papel que cumple la banca pública y las instituciones de la política monetaria e incluso de cómo se liga la política monetaria con la política fiscal para cumplir los propósitos de gasto del gobierno para la satisfacción del Estado Social de Derecho del gasto social para la satisfacción de las necesidades de la población y no simplemente del control monetario como ha reducido últimamente en los últimos años el Banco de la República este es un tema que podría meritar otro conversatorio pero yo les agradezco inmensamente así que muchísimas gracias y buenas noches reiterarle las gracias en este conversatorio Francisco Martés muchas gracias por la participación compañeros gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y mire la banca que viene todos en pie en lucha gracias hasta luego gracias Alberto gracias Pachito gracias a todos compañeros muchas gracias seguiremos en esta dinámica de organizar estos conversatorios estos encuentros para debatir y seguir alimentando nuestra organización gracias